Una de las principales novedades del salto de Alfonso Arousa al prime time de los viernes en Antena 3 era el corazón. Tras años alejados de la información rousa en el horario estelar, la cadena de A3 Media volvía a tratar estos temas, aunque con un tono distinto al de su rival. Para el primer programa, de hecho, el presentador optó por invitar a María Teresa Campos y Terelu Campos como carta de presentación. También contó con una entrevista a Loles León y una mesa de corazón con varios tertulianos. Sin embargo, los contenidos de su segunda entrega han sorprendido un tanto a la audiencia por lo que han considerado un intento por asemejarse a Sábado de Luxo una vuelta al extinto ¿Dónde estás corazón? No les faltaba razón. Y es que, además de la entrevista a Fran Rivera y Lourdes Montes, el programa también contó con Fabiola Martínez pareja de Bertín Osborne, o una entrevista telefónica con Lourdes Ornelas, la madre del hijo de Camilo Sesto. No obstante, lo que más sorprendió al público fue la entrevista con rueda de prensa VIP a Laura Matamoros y que el programa contara con Cristina Arrapado como tertuliana. Las audiencias, sin embargo, parece que no le han acompañado y el programa se hundía hasta un 6,5% de cuota de pantalla y 673.000 espectadores, según datos de Cantar. Gracias por ver el video.